Hola, mi nombre es Felipe Gertrudix, profesor de didáctica de la expresión musical y vicedecano de estudiantes y relaciones internacionales de la Facultad de Educación de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. El módulo lleva por título métodos de enseñanzas activos y como el resto de módulos sigue la misma estructura. En primer lugar, un vídeo de presentación. En segundo lugar, un desglose de contenidos centrado en la plataforma. Un webinar donde tendremos oportunidad de discutir en directo sobre los contenidos propuestos aprendiendo entre todos. Un foro de debate que estará abierto durante todo el desarrollo del módulo. Y una actividad de finalización a través de un test de evaluación obligatorio en la que demuestres tus conocimientos sobre lo aprendido. A continuación, te presento los bloques de contenido que vamos a trabajar. En primer lugar, haremos una introspección sobre el concepto de enseñanza desde una visión etimológica o teórica donde analizaremos las distintas fases que componen el proceso de enseñanza, concluyendo sobre una reflexión de cómo enseñamos o deberíamos enseñar en el siglo XXI. En definitiva, ¿cuáles son las claves de un proceso de enseñanza en las que el docente piensa y planifica en función de múltiples caminos hacia el aprendizaje para diversas necesidades y no en términos de lo normal y lo diferente? Tal y como nos apunta Carol Tennyson. En el segundo bloque, buscamos los elementos que definen al docente del siglo XXI. Un profesor, un maestro, un guía que no es experto en tecnología, sino en habilidades de pensamiento en un ambiente de continuo cambio, que es capaz de arriesgar y adaptarse a cualquier modo y forma de enseñanza, bien sea informal, formal o no formal. Un docente que se encuentra en un momento en el que sus roles son múltiples, donde la volatilidad del conocimiento es tal que se hace indefectible el uso de nuevas fórmulas en el diseño de los aprendizajes, así como el uso de nuevas tácticas y herramientas. Partiendo de la pregunta ¿qué métodos de enseñanza es el más adecuado? Comenzamos el tercer apartado de contenidos comprendiendo cómo el tejido de lo digital ha procurado un cambio de paradigma entre docente y distente. En este contexto, los métodos de enseñanza activos pueden ser más eficaces a la hora de conseguir una mejora de los objetivos que nos propongamos en nuestras clases. Para ello, abordaremos los ejemplos que nos ofrecen los métodos inversos, tales como el Flipping Learning y sus distintas variantes, así como las particulares de la metodología del ABP en un contexto digital. Pedagogías emergentes que atienden al aprendizaje invisible, a la educación expansiva, a la alfabetización múltiple y al conectivismo, pero que además garantizan nuevas tendencias educativas, una reflexión docente, nuevas conexiones y nuevas herramientas de comunicación. Finalizaremos el módulo con la ilustración de cuáles son los elementos que constituyen un entorno personal de aprendizaje, cuáles son las teorías en las que se fundamenta, así como los escenarios de aprendizaje en los que se implementa según su estructura y planificación, y que ayudan a entender mejor la capacidad para generar redes personales de aprendizaje en un aprendizaje cooperativo, creando puentes a través de comunidades virtuales, conexiones con otros docentes y comunidades docentes. ¡Gracias!